Desde Buenos Aires, transmite Telefe, LS 84 TV, canal 11, República Argentina. Y evitar la automedicación, no hay nada que hacerle. ¿Cómo le va? Hola, hola, ¿qué estoy escuchando ahí? Discusión entre quién, mami y papi preocupados. Porque qué chiquito no me come, qué chiquito no me duerme. Pare, no hay problema, todo eso no más. ¿Ya llegó quién? ¿Llegó el doctor? Socolovici, para contestar todas sus dudas, ¿eh? Como esta que tengo acá, una duda que tiene Lidia del microcentro. Le mando mensajes, Lidia dice, mi sobrino tiene problemita con la bolsa, ¿eh? Bueno, Lidia, no hay problema, eso es normal. La bolsita recubre, ¿qué? Los testiculines, los huevititos, ¿eh? ¿Quiénes son los huevititos? Los compañeritos de la pitulera, ¿eh? Bueno, no hay problema, si lo ve más grandecito, más chiquitito. Siga leyendo. Siga leyendo. Siga leyendo, me dice acá, dice, mi sobrino tiene problemas con la bolsa de valor, ¿eh? Esa gente de bolsa y con todo este lío perdió fortuna. Bueno, ¿qué va a ser, Lidia? Prevención, entonces, de qué? De suba y de baja y refuerzo de pasaporte. Va a tener que salir rajando. ¡No, no, 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 no! Porque no te las haría, porque pareces dormida. Porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos. Hoy y mañana vendré con un cigarro a la cama. Porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan roja. Quiero ser el único que te muerda la boca. La boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. ¡Vamos, muchachos, que empiezas el programa! ¡Vamos, muchachos, que empiezas el programa! ¡Qué boño! Con, eh, don, eh, por, eh, quién, eh, yo, le... No, ¿sabe lo que pasa, Roxy? Que yo tengo una cosa acá, Roxy. Y una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa, y... Y de última... ¿Qué importancia tiene, Roxy? Ay, Pani, al final se salió con la suya, Pani. Me tiene aquí en su casa y en su cama, Pani. Ah, entonces podemos hacer como, como dice el refrán. El refrán dice, seremos felices y comeremos lombrices. No, Pani, perdícese, dice Pani, perdícese. Ya sé, ya sé, ya sé. Sí, está pensando una cosa, Roxy, el tema de las camitas, ¿no? Usted es una... una mujerita. ¿Qué? Gracias, Pani. Una mujer bella y hermosa. Ay, Pani, por favor. Ay, Pani, por favor. Después de 200 capítulos, ¿no? Ya firmamos el contrato para ellos que viene, ¿sí? Sí, sí. Y toda la calentura que vengo juntando, va usted y compra dos camas separadas. ¡Roxy! Pani, por favor, no me grite, Pani. Se lo pido, por favor, no me levante la voz. Se lo pido, por favor, Pani. No, 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 no le levanto la voz. No, no, le bajo el tono. Le hablo como te quiero, así. Tiene que dejarle bajito. Sí. Porque sabe qué pasa, Roxy. Disculpe, pero... Estoy en esa amarra. Ay, por favor, no pueden oír, Pani. Pero miren lo que les digo, si por mí fuera la fábrica de Viagra, hubiera cerrado. Era una fórmula que no se podía errar, bajo ningún punto de vista, porque uno es un jugador desequilibrante, un inventor dentro de la raya, que es Guillermo, y el otro que es un jugador que todavía no llegó al techo, que es Palermo, que... Y que, gracias a Dios, no llegó al techo, Fernando. El día que llegue al techo Palermo, es tan torpe que va a romper los ventiladores, las arañas, los espos, todo. Pero a mí me podrán decir lo que quieras, Fernando. Pero nadie, nadie me puede negar que, lógicamente, la base estaba. La base la dejé. A Bianchi le dejé. La base. El rímel y la tintura para Palermo. Porque si no, no te sale la cancha, Palermo. Yo sé lo que te digo, Fernando. Lo que yo digo es el tema de las camas separadas, ¿me entiendes? Porque por más que las juntemos, una cama es una cama, y dos camas son dos camas, y las dos camas se juntan, son dos camas siempre. Pani, pero yo no tengo nada que ver, Pani, yo no tengo nada que ver con esto de las camas. Esto fue idea del productor, Pani. Los huecos. Sí, sí, Fabián. No, no, Adrián, Pani, Adrián. Ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé, ya sé, pero Pani, usted no sabe que este programa está lleno de chivos, Pani. Sí. Bueno, y el productor hizo un canje con una mueblería que no tenía cama matrimonial. ¡Ah! Pani. ¡Ay! Tengo una cosa. Mire, cuando lo agarre el señato, no se lo voy a permitir, no será que... No, 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 es el chueco, Pani, es el chueco. Ya sé, ya sé, ya sé, Roxy, que es el chueco. Quiero decir que cuando lo agarre, lo voy a dejar mi acto, Roxy. Porque no sé si usted sabe, y se lo dije alguna vez, que yo he sido boxeador. Sí, Pani, sí, me dijo que era boxeador, Pani. Y que tengo la trompada prohibida. Sí, Pani, también me dijo que tiene la trompada y que en la alta tensión, Pani, ya me dijo todo. ¡Ah! Pani, por favor. Sí. Sí. ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué pasó? Pani, Pani, por favor. ¡Ah! 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 ¡Pani! ¡Usa es otra cosa y otra cosa! ¡Ay! ¡Me agarro las clases! ¡Pani! ¡No! ¡No! Tranquilice, no pueden oír, Pani. Por favor, que me oigo. No pueden oír, Pani. ¡No hablo más abajo, nada! Pani, por favor. La cámara. ¡Pani! ¡Ay, Pani, por favor, se lo pido! Tranquilícese, Pani. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé lo que vamos a hacer, listos. Mira lo que pasa. ¡Pani, qué está haciendo! ¡Pani, qué está haciendo! ¡Pani, pero por favor no rompa los contratos del año que... ¡Pani, son nuestros contratos! ¿Qué hacemos el año que viene, Pani? ¡Pani, vamos a trabajar a verano del 98, Roxy! ¿Qué tal me queda esto, eh? ¿Qué tal? ¡Hector, Héctor! ¡Uy! Estás igual al rastro de verano del 98, Héctor. ¿Viste, viste, Loli? Perdón, perdón, Loli. Yo pregunto. ¿Usted cómo sabe cómo dice el rastro de verano del 98, a ver? Bueno, porque lo miro todas las noches, Héctor. ¡Ah, claro! ¡A eso va usted la pieza, eh! ¡A mirar la tele! Y le he dicho mil veces a usted que primero está la comida y después la televisión. Primero está el estudio y después la televisión. ¡Esa televisión va a ir a parar! ¡Pare usted! La televisión esa, no va a haber más. La voy a tirar al medio de la calle. ¡Pani, por favor! ¡Pani, por favor! ¡Pani, tranquílícese! ¿Qué pasa? ¡Este museo no te le fe, Pani, verano del 98, te le fe! No sé, Pani, ¿me entiendes? Ya sé, ya sé, ya sé. Yo sabía que estábamos en el 3, porque acá nosotros no somos gasoleros, ¿no? No. Hacemos de gasoleros. Claro, Pani. Ahora, entiendela. Igual tengo una cosa acá. ¿Qué eres, Roxy? Mira, la verdad, Roxy tiene razón, ¿eh? Este, una cosita que charlamos. Hagamos una cosa. Podés ver, podés ver chiquitita, podés ver verano del 98, podés ver Susana, podés ver, si querés, hasta el equipo de primera, ¿sí? Ahí termina la tradición, apagás y eso sigue, ¿eh? No me afloje con el estudio, ¿eh? No, esto. Gracias. Chao, Loli. Chao. Gracias. Más que gracias. Una cosa es una cosa y otra cosa es el dolor. Pero, perdón, perdón, no sé, si vos tenés la gente, pero si vos tenés la gente no podés. No podés, no podés, no podés, no podés, tenés la gente, porque si vos, Fernando, escuchá una cosa. Yo en esa época tenía la gente, Fernando, muchachos. Bueno, tenía, no tenías a Cuchufo, Cuchufo está Cuchufo. Pero también está, está Pompío, está Baclaus, está Roger y Bravo, está Garre, tenía Batista, tenía Burruchaba, tenía el equipo Asculi, que va a dar, tenía el equipo Armado. Entonces, así podía, pues, hay sistema de trabajo, ¿eh? A mí, por ejemplo, si ni más lejos, Fernando, muchacho, me ofreció el otro día, a mí, me ofreció el dirigido a Guatemala. Pero yo, ¿sabés qué pasa? Agarré y dije que no, porque me querían imponer cosas de entrada. ¿Sabés qué me decían? Me decían, acá esto es así, esto, Centroamérica. Y yo le decía, escuchámosle una cosa, ¿cómo le voy a tirar un centro al América ese, si no sé cómo cabecea? ¡Pané! ¡Ah, sí! ¡Pané! ¿Qué me quería contar, Pané? No, no, le quería contar que... Hay una frase que se dice en... En los momentos así, después de estos controlazos, hay un clásico. Sí, sí. Al fin, solos. ¡Vector! ¡Uy, perdón! ¿Interrumpo algo? ¿Qué querés, Bonzo? ¿Qué querés, Bonzo? No, nada, Héctor. Te venía a ver si no me prestás un segundito, tengo que usar el gato. ¿Me lo prestás? ¡Pero vos estás loco! Una vez que yo pongo a usar el gato, me lo quería llevar ahora. No, Héctor, el gato, el crinque para levantar el bondi, Héctor. Ya sé, ya sé. Lo que pasa es que... Tengo una cosa acá, Bonzo. Una cosa acá. Una cosa acá, Bonzo. Una cosa acá. Acá, Bonzo. Acá, acá, acá. El Bonzo de... El televoto hoy está centrado en esto. Usted, usted. Usted. A usted le digo que me está mirando que no solamente tenemos el televotae o televotario. También tenemos el compuvoto. El compuvoto, compu porque viene computadora, ¿eh? Que es del latín computadorai. O computadorai. Compuvoto es... ¿Cómo es esto? Hacemos el tema de e-mail. Es correo electrónico. No tiene nada que ver con el tema del cartero enchufado, con un enchufado en el cartero. Nada. Ni ponete las pilas al cartero. Nada que ver. Es correo electrónico y mail todo por computadora ahora. Y nos ponemos a navegar. Una computadora. Para el tema de hoy, para todos aquellos que tienen computadora, el tema es... Esteban Tuero. Nuestro corredor a la Fórmula 1. Que anda tan velozmente por todas las... Las pistas del mundo, ¿eh? ¿Cómo lo ve usted para la próxima carrera o carrera Ae o carrera Ae? Entonces usted dice, ¿opino que llega entre los primeros 20? Anote. Llama arrobarium.com.estapensando.m. Si usted cree que llega entre los primeros 10, escribe a arrobencis.com. Que vive de latín. Y si usted cree que llega primero, anote este, mire. Arroba.com.alcohólicosanónimo. Porque si usted cree que llega primero, está realmente mamadaje, mamadaje o mamadarium o mamadensis o empedocles. Con esta gente de radio, comparta la vida. Con actualidad, noticias, humor y deportes. Sienta radio a toda hora. Sienta Continental. Además, viva durante todo el día los mejores programas y los éxitos de los rankings nacionales e internacionales con FM Heat, el poder de la música. Todo, vía satélite a través de la emisión de la cadena continental. Para mayor información, comuníquese por teléfono al 01342-5425 o fax al 01345-6812. Apeliza cree que los Simpsons pierden la inteligencia a su edad. Papá, ¿no te dio falta de ortografía? Ahora es tan torpe como un chimpancé. ¡Puede, puede, puede! Homero va a reunir a todos los Simpsons para demostrarle que no todos son perdedores. March, dame la libreta de direcciones, cuatro cervezas y mi sombrero para conversar. ¿Tú qué dices? Yo me paro frente a los autos y demando a los conductores. Pido limón a los famosos. ¿Soy soplón en prisión? Soplo botellas. ¿Me dan columbres? ¡Los Simpsons!